Es poner a la ciudadanía en general la problemática por la cual nuestro sector está atravesando hace aproximadamente un mes o un poquito más de un mes. Ha sido afectada nuestra libertad fundamental de trabajo, nuestro derecho fundamental a trabajar por los continuos paros que vienen teniendo lugar en el registro de la propiedad de la provincia del Chaco. Ahora se ha sumado también rentas provinciales o ATP y también inspección de personas jurídicas. De manera que el tráfico escriturario está absolutamente parado. Venimos a poner esto en conocimiento de la ciudadanía, nuestros potenciales clientes y a pedir el auxilio pronto, necesario de las autoridades provinciales. Y decirles, señores, necesitamos trabajar, nos están quitando nuestra fuente de sustento. Por favor, hagan algo por nosotros. Somos rehenes de una situación que no nos pertenece, que nos excede. Nosotros somos trabajadores independientes y no se está prestando el servicio que el Estado tiene que prestar a través de los organismos pertinentes. Entonces, nosotros no podemos trabajar. Nos han quitado el sustento y a la ciudadanía su derecho de contratación. Probablemente esta semana no tengamos ningún día hábil para presentar nuestros trámites. Así que a la gente se le vencen los préstamos hipotecarios, se le caen los préstamos hipotecarios, se quedan sin vivienda. Y yo creo que el Estado y las autoridades políticas deben tomar cartas en el asunto y dar una solución inmediata.